Cuando yo era nuevo, no existían ataúdes hechos como los de hoy. Se llamaban simplemente la caja del muerto. La caja del muerto. Cuando una persona se moría, le tomaban las medidas. Recuerdo que mi abuela tenía la ropa de la mortaja hecha, porque eso sí, el entierro se tenía que estrenar y bien guapa. Tenía una falda estampada baja, una blusa que se la trajo mi hermana Conchi de Venezuela y un pañuelo de seda a juego con la falda. Le cruzaban las manos en el pecho y encima le ponía un crucifijo. Y si el muerto era varón, todos tenían el terno de cuando se casaban, que le servían también de mortaja y siempre le ponía una corbata. En los duelos había que tener toronjilo ruda, porque a los familiares le daban fatiga, se caían al suelo. Y entonces había que ir corriendo a restregarles en las narices la ruda y hacerle aguas de toronjilo. En la despedida del muerto se le daban golpes en la caja, verdaderos taponazos. La despedida del muerto se le daban a la caja, verdaderos taponazos. No somos nadie, ¿eh? No somos nadie. Ayer mismito me hablara por el tema de las lindas de Doña Francisca. ¿Quién lo iba a decir? Dirá que comentan que son hernos trigo limpio. Si ya lo decía mi madre, que les la tengan en la gloria. Sierra Ruiz no la lleva a Barranco. Pues sí, mujer sabía tu madre. Vos mira que ha llovido y en todavía andar con las lindas para arriba y para abajo. Jesús, del tejemaneje se fue para la tumba. Bueno, parece que sí. Total, pa' nega más, pa' nega menos. De aquí no nos llevamos nada. ¿Y cómo fue? Lo que me contó el hijo fue que según se levantó se cayó. Con la misma llamar a un gilpa que certificara la muerte. Es que cuando está pa' uno, está pa' una. Muchacha, qué disgusto, por Dios. Andaba yo para la capital para llevar la leche de hoy cuando encontréme con Marcial y me dijo ¡Qué susto! El pobre no daba vio para darme aire. Menos mal que estaba la sobrina Milagrito y me alcanzó una guita ruda. Pero mi niña, no has comido nada. ¿Qué va, mujer? Si tengo el susto metido dentro. Tengo las tripas como una pelea aquí, querés. ¿Te acuerdas, mujer? Cuando íbamos para arriba. ¿Sí? Por San Benito. El camino a San Diego. Esa, muchacha. ¿Te acuerdas? Íbamos a la charca hecho Isidoro. De allí no nos sacaban hasta que teníamos la piel como porreta. Que luego venían nuestras madres, nos agarraban por la oreja y zumbando pa' la casa. Que Dios me perdone. ¿No ha venido el cura? Hace rato que lo mandaron a llamar. Coño, Melquiade. Hace tiempo que no te vi. ¿La familia? Bien, bien. Tengo al pequeño un poco pa' chucho. El vi trinchado. Lo llevé a casa de doña Juana a ver si le echaba un rezado. Y entonces me contó. ¿Se van los mejores? Sí, compadre. Esas criaturitas ahora solas. Antonio. Si vas y vienes. Vida tienes. Y aquí no nos vamos a quedar. ¿Y qué te dijo? Nada, que había muerto. No, hombre. Era el niño. Ah, que seguramente tenía el buche virado. Que lo llevara luego. Tú ya sabes que hay mucha envidia. Cuando te vi por primera vez, supe que te amaría para siempre. Todo parecía girar en torno a nosotros. Cuando nos fuimos haciendo amigos en aquel trigal. Ni siquiera tu tía, que no dejaba que habláramos, porque sabía que era hijo de un cabrero. Pudo arreglar lo que nos unía. El sol se paraba a la una para que tú y yo nos mirasen. Había hambre. Había invierno. Y no había que comer. Sabes que nunca fui un hombre de mucha legal. Desde los 14 he criado entre animales. Odio no poder expresar todo lo que quiero decirte. Pero poco a poco me ibas arrancando las palabras hasta conseguirlo. Una tarde, tumbados al sol ajero, entre trigo cegado, pedí que te casaras conmigo. Decirte que has sido la persona más importante de mi vida. Que hemos pasado juntos lo bueno y lo malo. Que seguiré ese día entre tu sonrisa para siempre. Y que el mundo se sigue teniendo a la una para que compartamos las miradas. No temas, porque aquí el tiempo es chiquito y yo no hay hambre, ni frío. Justicia, llegó Padre Damián. No te olvido. Te quiero. Enredadera En tu ventana Cada vez que paso y miro Se me enreda el alma Con tus ojos me aprisiona Bella mujer Y el fútbol de tus miradas Son puñaladas en mi corazón Y el fútbol de tus miradas Son puñaladas en mi corazón Oh, 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 oh